Recientemente hemos visto, en varias oportunidades hemos visto exposiciones de las autoridades, del mismo presidente de la república, en donde ha expuesto cifras que no bien las expone, aparece un informe contradiciendo las informaciones que le está dando. Por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el año pasado, él fue a Santiago, el 16 de agosto, y dio un discurso donde estuvo hablando de la reducción de las estadísticas de violencia, y al otro día, Oficina Nacional de Estadística publicó un informe en donde las cifras no cuadraban por completo. Entonces, siempre ha habido también una contradicción histórica de las cifras que presentan la Policía Nacional y el Ministerio de Interior y Policía, con el asunto de las muertes violentas, versus las cifras que presenta la Oficina de Estadística, que está compilada no solamente con la de la Policía, sino con el Ministerio Público. Hay siempre un sesgo entre lo que ocurrió y no ocurrió. Y recientemente está hablando de reducción de la violencia, cuando las cifras le están diciendo que no, que la cantidad de muertes violentas, por ejemplo, se están acrecentando. ¿Hay algunas recomendaciones para evitar que eso siga ocurriendo? La gran recomendación de nosotros siempre ha estado orientado a la creación de una institución de carácter independiente, que se encargue de todo lo que es la información estadística. O sea, cada vez que una institución está dando una información para presentar logros, lo está dando con una intención desafortunadamente, con una orientación política. La institución principal que debe de regir es la creación independiente del Instituto de Estadística, Geografía e Informática.